Están haciendo lo que les da la gana, le sacan la gasolina, le rompen la mil, que traigan el motor y hacen lo que le dan la gana y ellos saben donde están todos los ladrones y todos los que roban motores y ellos no van a los talleres porque ellos se buscan su comida con los ladrones, con los ladrones ellos se buscan su comida y ponen los hombres de trabajo y el que está conchando a pasar el trabajo y uno viene aquí con su papel y ellos no le quieren dar los motores porque le jura a Dios lo que quieren que le den cuaico. Y yo no doy lo mío porque yo no pago peaje, porque yo ni vendo droga ni robo, yo soy un hombre de trabajo y soy del partido y soy del gobierno también y hablaré que se ponga la fila que los policías están haciendo lo que les da la gana en moca y maltratando a la población y si con eso es que ellos quieren ganar otra vez se lo van a hacer a que si suel mono, que no, que eso hay que esperar y que mañana para ellos den motor, yo tengo mis papeles que mi motor le gaje, para ese chaylatán y todo. El nombre no es por espíritu humano y trabajo coño en el gobierno también.